y listo que grabamos a ver marty el texto es lo siguiente échale ojito déjame ver a ver saben tengo un amigo que es muy guapo muy inteligente tiene una voz hermosa voz hermosa no me hagas reír amigo no me hagas reír me qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles no cómo voy a decir eso es un pecado cómo se te ocurre marty por favor no creo que no puedas no así no se puede ñaño así no se puede mejor hablamos marty no te vayas marty no te vayas ven no me abandones presentamos el podcast de overboys ya les había dicho podcast número 23 en esta primera temporada de podcast ya no tengo la cámara acá la tengo acá así que me viro un poquito y estamos con jimenita seli que ya nos acompaña en esta doble pantalla ahora sí el abrazo fraterno el saludo especial el puño a la distancia porque no podemos darnos toquetito de cachete como generalmente lo hacemos nuestros con bueno nosotros los ecuatorianos y pienso que en todo el mundo es un ritual eso en otros países dan dos besos nosotros acá uno no sé por qué jimenita cómo vas que has hecho que te cuentas de tu hermosa vida en quito bien bien contenta over contenta como te decía en el saludo de poder hablar pues contigo conocer a todos tus bueno tus oyentes tus compañías la gente que está mirándote en fin todos los amigos que te siguen esto es buenísimo bueno jimenita ella es locutora sigues tú en la bruja verdad por si acaso yo me voy a equivocar no si tanto tiempo con esa bruja ya te vi que estuviste celebrando una fecha importante pero ya vamos a entrar a eso bueno el ritual jimenita vámonos a entrar un poquito hacia el recuerdo vamos a rebobinar ese cassette o ese LP no sé desde cuándo tú empezaste este mundo de la comunicación y cómo llegaste a la comunicación uy eso ya es algún tiempo te cuento que me gradué del colegio y siempre me gustó siempre me gustó la comunicación cuando estaba por ejemplo en el colegio yo escuchaba mucha música y además que tengo hermanos mayores siempre fueron como que los que metían el relajo en la casa y a todo volumen y bueno yo creo que por ahí nació un poco el gusto de la música ya cuando estaba en sexto curso empecé a grabarme en cassettes pero me parecía horrible decía por dios me encanta hablar pero qué feo que se me escucha no me gustaba entonces sí decía cómo voy a trabajar en radio si no me gusta mi voz así es que cosas de la vida me graduó del colegio y empiezo a trabajar en una empresa de comunicación no había celulares había beeper entonces imagínate cuánto tiempo y lo que hacía era enviar mensajes a los beeper un día llama mi jefe el director de jc radio así es que me escucha y me dice oye me gusta tu voz qué te parece si vienes a la bruja a hacer un casting y claro era mi sueño pero no le creía entonces dijo vente vente para hacer el casting y hablamos empecé a trabajar en la bruja al poco tiempo empecé los fines de semana era era hablaba cada 30 minutos entre las 9 y las 12 de la noche o sea sí poquito era era un programa de mezclas duende mix me acuerdo cómo se llamaba ese programa y nada al poco tiempo empecé a hacer ya de 7 a 9 de la noche y luego subí un poquito más de 2 a 5 de la tarde así es que bueno contenta porque era mi sueño hecho realidad sabes que yo no habría ido a una radio a tocar la puerta me encantaba amaba la música pero era como muy tímida y si no hubiese sucedido de este modo creo que jamás habría ido a una radio a pedir vea deme trabajo que me encanta o sea fue tu primera vez y metiste muy bien las patas o sea entra de aquí ahí te quedaste de largo sí sí me quedé ahí he hecho de todo mientras estaba en la bruja he estado también en otros lugares he hecho noticias he sido voz en off de programas en tele he hecho de todo un poco incluso dos años salí probé en otra estación igual una chévere experiencia pero creo que uno tiene que estar donde es el corazón yo amo en la bruja y por eso me he quedado ahí mucho tiempo y a la par que estaba haciendo otras otras cosas que tienen que ver con la comunicación qué bonito qué bonito ahora háblanos un poquito más de las de las otras experiencias si bien ya me dijiste radio pero qué más de la comunicación te moviste y qué te movió a la comunicación querías experimentar o alguien te dijo también vente para acá sabes que no las cosas se fueron dando de a poco porque ok entré a trabajar en la radio me encantaba la música y a medida que tú te vas desarrollando en el medio se van abriendo a las opciones de las posibilidades empecé por ejemplo a grabar comerciales yo no tenía idea de ese mundo no conocía siquiera la primera vez que me llamaron a grabar un comercial ni siquiera fue poniendo mi voz real como suena sino que me llamaron a hacer de una vaquita a un comercial de la vaquita gala y primera vez en la vida que grababa un comercial y me dicen haz como vaquita yo no tenía la menor idea de cómo hablan las vaquitas no sé cómo hablan las vacas así es que fue fue como difícil claro y mira que era en el tiempo en el que a nosotros nos cortaban la luz acá en en ecuador pues teníamos esto de los cortes y lo grabé 12 de la noche en una productora mi primera grabación hablando como una vaquita y bueno de ahí partieron como hablaba y de ver a una baja mamá y entonces hola soy la vaquita no sé qué o sea me demoré dos horas haciendo eso porque no tenía idea era la primera vez que grababa un comercial pero sabes que qué hermoso porque me abrió un mundo de posibilidades ahí me di cuenta que con la voz uno puede hacer maravillas así es que empecé a grabar la vida ha sido muy generosa conmigo me ha dado posibilidades de hacer todo lo que me ha gustado he grabado de todo en la parte comercial como te decía también he hecho noticias lectura de noticias un muy buen tiempo aquí lastimosamente no se hace doblaje pero un tiempo muy cortito en hcjb en un departamento en donde se manejaban doblajes y bueno también participé en eso o sea en ahí he ido metiendo en haciendo de todo un poco estudié psicología pero pero luego me cambié a comunicación el periodismo pero luego te volviste loca y te mandaste a comunicación sí sí la verdad es que luego ya dije no lo mío es la comunicación y además que mientras hacía comunicación también ponía un poco en práctica la psicología porque tú sabes lo que yo hacía yo le he contado porque cuando yo empecé en la radio en el programa yo no sabía que tenía que hablar entonces yo escribía los programas de la a a la z y me inventaba problemas yo tengo que confesarlo porque yo me inventaba problemas estudiaba psicología entonces a ver qué vamos a decir que me llamó margarita y margarita tiene tal problema de no sé qué no sé cómo y le daba la solución y le daba entonces era un poco la psicología con el con la comunicación y era fantástico y yo creo que eso es la maravilla de la radio el que tú puedes ser una conexión con un montón de sensaciones acompañas de la gente bueno eres una amiga aunque no las conozcas personalmente pero eres amigo de toda la gente que te escucha definitivamente por eso me encanta la radio y por eso vivo enamorado de la del audio en sí porque te ha te crea otro escenario no muchas veces incluso en mis tiempos cuando no había el facebook unista bueno en nuestros tiempos que no había facebook un instagram ni toda esa cosa la gente tenía la idea de locutor ojos verdes alto porque que ese tiempo hablaban todos los locutores y cuando tú ibas a conocer el locutor a la radio pensabas que era el señor que barría la radio este señor vengo a conocer el locutor yo soy el locutor yo soy el locutor claro tú sabes lo que me pasó y a todos a todos nos ha pasado que una vez yo bueno alguien que quería conocerme quería conocerme y yo no 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 va a la radio y pregunta por mí y ya cuando nos conocemos me extiende la mano de lo que era que me extiende la mano y me dice hola cómo le va porque obviamente se vio completamente diferente a lo que esta persona se imaginaba yo era porque claro nos imaginan de acuerdo a la necesidad que todos tenemos ojo de nos acostumbramos ya a testear todo a publicar todo que ya 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 nos fuimos animando un poquito a ser amigos de las fotografías porque uno en radio no quería que ninguna cámara le tomaron a fotos ni nada era el horror más grande del mundo porque uno en radio incluso iba hasta en pantaloneta en camiseta dependiendo claro dependiendo donde estés o sea y nadie te está viendo lo único que se está escuchando entonces eso es lo hermoso de la radio ahora yo tengo una pregunta y tienes un gran problema que tuviste que haber solucionado en el camino porque si bien haces radio pero la locución de radio en vivo es una cosa la locución grabada es otra la locución para televisión es otra cómo has manejado todo eso porque se me hace un dolor de cabeza no yo creo que uno va aprendiendo sin duda en el camino porque aquí en esta profesión especialmente si empezaste hace algunos años no tenías donde yo estudié comunicación pero no es que tenías un estudio donde aprender a hablar aquí se narra aquí es radio esto es tele aquí es voz no absolutamente nada y fuimos haciendo camino al andar equivocándonos un montón hasta hoy hasta hoy todos los días equivocándonos y aprendiendo y si cada cada cosa tiene lo suyo yo creo que en lo personal lo que más me costó fue la lectura de noticias porque cuando estaba leyendo siempre me decían no tan sensual esta noticia claro y yo pero es que no estoy igual y me escuchaba y era a ver invéntate un titular de noticias no sé una línea de noticias que hacías se descubre vacuna para el COVID-19 se vacuna o no se vacuna y tú decías no decías se vacuna sino se vacuna se vacuna ya me imagino lo bueno lo bueno que han pasado por ti o tú has pasado por buenos maestros que de seguro te han guiado no que te decía que hace ceci y que hace jimenita pero estaba tomando el el celi como ceci que hace jimenita si no es si sabes que he tenido muy buenos maestros muy buenos compañeros yo tengo que nombrar la tenacidad y la paciencia que tuvo mi jefe ricky cueva para que yo saque y de lo mejor o sea realmente él estuvo como encima él tiene como mucho oído y sabe quién puede dar y si tú puedes dar más está exigiéndote exigiéndote y eso me parece que es bueno y yo realmente se lo agradezco y aparte de él compañeros y jorge obando por ejemplo que tiene una institución en la locución acá en el ecuador fabricios y fuentes samantha y es el jacome tú sabes que y eso siempre lo cuento porque si hay alguien a quien yo he admirado yo creo que todos en la vida tenemos de alguien a quien admiramos y que tú le tomas como referente y ella es mi referente yo creo que por ella el 50% está en radio y en medios de comunicación porque la primera vez que yo la escuché dije dios es un ángel que vos y yo quise ser como ella yo dije que tengo que ser como ella yo tengo que hacer lo que ella hace cuando sea grande quiero ser como ella sí o sea es cuando tú escuchas de alguien que te llama tanto la atención y dices yo tengo que hacer lo mismo y ella me inspiró y siempre lo cuento porque además fíjate cómo es la vida cosas de la vida luego de años digamos a ser compañeras en esta empresa de comunicaciones que yo te digo de dipper ahí nos conocimos y cuando la escuché yo no podía creer que esa persona que yo amaba escuchar en la radio la conocí y a partir de ahí nació una amistad muy bella y yo he aprendido mucho de ella y de tanta gente bonita que hay acá en este país hay muchos buenos comunicadores y yo siempre estoy agradecida de todo lo que he aprendido en cada cosa que he ido haciendo que buenísimo que buenísimo lo bueno que aprendiste con los mejores así que o salías adelante o te quedabas en el camino que fue lo mejor ahora metiéndonos al mundo comercial si bien ya hiciste la voz de vaquita mucha leche para ustedes no sé una cosa algo así qué es lo que más te atrapa del tema comercial cuál es tu fuerte cuál es tú dices esto es lo que me gusta institucional, corporativo, comercial, el mismo tal cual, de venta, qué haces sabes que me encanta me encanta todo de la experiencia que he adquirido en todos estos años he hecho de todo como te digo lo que son promocionales para radio he identificado algunas radios acá en el país he hecho cosas muy suaves pero si hay algo que me encanta o ver son las narraciones amo los documentales me encanta narrar y ese es uno de los sueños que yo tengo me encantaría poner mi voz a documentales de History Channel y Discovery y me encanta eso yo hice un tiempo chiquito y además estuve en un curso con Raúl Gutiérrez que en paz descanse y él me inspiró también él fue un gran maestro y me inspiró y gracias a él me metí un poquito con este campo pero me encantaría dedicarme también mucho más a todos los documentales me encanta el doblaje también así empezaste ya eso no es secreto a vos Ceci otra vez Jimena perdón es que me tomo la celi como Ceci perdón no te llamas Ceci por si acaso no pero tengo una muy buena amiga seguramente la ubicas Ceci Gómez ah Cecilia Gómez claro que sí sí que es una hermosa ella también es una de las locutoras fuimos compañeras antes de que ella vaya a España y bueno tanta gente que eso me encanta en Ecuador hay muy buenos comunicadores sin duda sin duda esta es buena radio y muchos han dicho en mi patria en a ver cómo se dice en mi país no se hace patria no sé y se han y se han marchado y favorablemente han crecido pero lamentablemente hemos perdido grandes talentos que a su vez igual han sumado como referente a nuestro país ahí está Fabián Toro que más tenemos allá César César bueno son los dos que se me vienen en este momento a la cabeza bueno Cecilia los admiro sí y tengo el placer de conocerlos desde que bueno antes de que ellos inician la locución antes que echaran diente en esta profesión sí 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 cuando eran unos velitos yo los conocía que andaban por ahí jajaja bueno no tanto yo también pero sí tengo el el la grata fortuna de conocerlos y de y de poder decirles que han sido amigos grandes personas y los admiro los felicito y y ojalá pueda hacer lo que ellos han hecho de ley para allá vamos para allá vamos no importa la edad nieta Saludos a Walter, Portoviejo nos está viendo Saludos a Normita En Argentina nos está viendo Lastimosamente la pérdida que ha tenido Argentina, pero bueno, Normita nos está Saludando de allá Normita linda, es una hermosa Yo la amo Es una bella persona ¿Sabes qué? Esta pandemia Trajo muchos regalos Y uno de los regalos es conocer a un montón De gente hermosa en el medio Y ella es una de esas personas Sí, sí, sí Hay de la pandilla de Adela De Adella U otros de la voz Bueno, del dialecto ecuatoriano Adelia, dirían En algunos lugares de Ecuador Ajá, es cierto Adelia, yo creo que es por Loja Sí, dicen Yo alguna vez le dije a alguien de Loja, ustedes dicen Elie Me dicen, no, es de otro lugar No creo yo, pienso que son ustedes Pero tampoco lo iba a discutir Porque él era de Loja Entonces Creo que va como de Loja Debe ser, debe ser Pero eso es lo maravilloso De cada país Que tiene Dentro de su ecosistema Tiene sistemas En este caso de la voz Como los quiteños que hablan todo así Bonito Guambra Pero a ti te sale mejor Pero, pero, ¿sabes qué? Yo, yo al escucharte Yo no, no tienes ese acento Muy marcado de la cosa O en manaba Lo que pasa Que no le dan todas las cosas Ajá Te imagino que es porque ya estás, pues Tiempos en la comunicación Y ya se va como bajando un poquito Los acentos Sí, cuando me dicen eso Dice, pero tú acá Fuera de micrófono Hablas de una forma Y cuando estás en la radio Publicidad Te escuchas diferente Le digo, págame Y verá que te hablo diferente aquí Bueno, siempre dicen eso O cuando te conocen A ver, habla, habla ¿Cómo dices? No sé qué A ver, habla Para ver si eres la misma Sí, sí Son, son este Bueno, en realidad En temas publicitarios Ya tú sabes que tienes que dar La identidad Cierta identidad A cada cosa Y si eres multifuncional Multifacético Con tu voz Puedes llegar a A quedarte con Tres, cuatro personajes En una misma En un mismo comercial Que eso es lo bueno también Dice Normis Saludos a Obel Y a mi amiga Fantástica, profesional Y mejor persona Dice Normita Hermosa Normis Bueno, vamos nuevamente Regresemos un poquito Vamos un poquito de retro ¿Cómo conllevar O cómo yo canalizarme Si estoy haciendo radio Y hago publicidad ¿Cómo no sonar radio En publicidad? ¿O cómo no sonar A publicista En radio O televisión? Porque cada una Lleva su materia Y asumo yo Que tú eres en este punto Una profesional ¿Cómo suena radio? ¿Cómo suena publicidad? ¿Cómo suena televisión En voz? A ver Primero Radio La radio es completamente Auténtico Eres tú Estoy conversando Con un amigo Ya hace Muchas décadas Quedó atrás Aquel Locutor O locutora El locutora Si tiene esa voz Hola No La locución en radio La conducción De programas Es ser tú Auténtico Es el Cómo tú comunicas Con la gente Cómo seas Empático No es tu voz Tu voz ya está Quizá una voz agradable Pero la gente Tiene que sentir Lo que tú quieres Transmitir Debe conocer Quien tú eres Debes llegar A la gente Entonces Es eso O sea Es hablar Y conversar Con quienes Están escuchándote Lo que tiene que ver Con la locución Comercial Hasta hace algunos años Sí Era la locución Comercial Ven y locuta Como locutora El comercial Tanto Pero hoy Ya tú Tú también sabes Que ya ha cambiado Esa naturalidad Y espontaneidad Que quizás Se requiere En la radio En un programa Diario Pues ahora También se ha trasladado A la locución Comercial Entonces Es lo que Hoy en día Llega Porque bueno Se busca Que la persona Que está hablando Sea tal cual Tiene Con una bonita voz Y una voz Que te haga sentir Que te haga querer Comprar un producto Que te haga querer Desear estar bien Sano Dependiendo Lo que tú Estás hablando Entonces Yo creo Que es lo que Ha ido cambiando Y lo otro Me decías En televisión Bueno Antes Mencionaba Que había hecho Locución en off De programas De televisión Era una cosa Muy promocional Y si Tenía su estilo Requería Eran programas De música Por ejemplo Y era una conversación Requería Que tú estés Promocionando Bueno Que estés todo el tiempo Super high Pero Yo creo Que Cualquiera sea La actividad En la que tú Estés De la comunicación Sí ha cambiado Tienes que ser Más tú Más natural Ya no La voz Encostada Ya no La voz De Que antes Buscaban Para las marcas Lark Malboro O las marcas De automóviles Tú escuchas Ahora que todas Esas marcas Tienen voces Tienen a seres humanos Conversando Sí Definitivamente Ya Bueno Es tema De modernización Asumo yo Que ya después Después de un par de años Los robots Ya nos votarán Nosotros No sé Limpiaremos algo Alguna cosa Haremos No En serio ¿Tú crees? Yo no Yo No es que no puede pasar Pero yo sí creo Que tiene que pasar Algún tiempo Como para que eso suceda Además Lo que nosotros Lo que los seres humanos Podemos transmitir Con la voz Las emociones Las sensaciones Yo creo que no lo va a poder hacer Un robot Con una máquina Para ciertas cosas Sí Quizás La contestadora telefónica Quizás Para el banco El cajero automático Pero El ser humano Necesita conectarse ¿Sabes? Yo no creo Que nos vayan a reemplazar Es mi micrófono Personal No creo Que nos podrían reemplazar 100% Las máquinas Los seres humanos Necesitamos conectarnos Y sabes Que te pongo un ejemplo Porque ahora En la pandemia ¿Qué es lo que nosotros Nos tuvimos que recluir En las casas? Y muchos Nos hemos sentido solos Hemos tenido Sí, tenido que estar Alejados de la familia De gente que queremos Y tú sabes Que la radio Se convirtió En el medio De comunicación Nuevamente En el crecimiento A raíz de la pandemia ¿Por qué? Porque la gente Necesita A alguien A quien escuchar Alguien con quien Conectarse Alguien que te dé Una palabra de aliento Alguien que te dé Un consejo Que te escuche Esa es La magia Que tiene Este medio De comunicación La radio Y ahí nos damos cuenta Que somos seres humanos Y necesitamos Conectarnos Por eso En lo personal Considero que No es que somos Irreemplazables Pero quizás Un poco así Las máquinas No nos van a quitar El trabajo Al menos En algunos años Lo que sí Nos ayudaron Las máquinas Es automatizar La radio Porque anteriormente Querías 24 horas Una radio al aire De ley Tenía que haber manos Si no No había automatización Al aire Y ya bien lo dices tú Que estuviste Hasta medianoche Haciendo tu trabajo Vamos a saludar A Angie Pero es lindo Sí, es lindo Sí, correctamente Cuando hacemos Lo que nos gusta No es trabajo Angie Ya dice Llegué porque Los andaba buscando Por Instagram Dice Oh, perdón De los encuentro No están en Instagram ¿Quién? Angie Sandoval Ya nos envía un saludito Oh Hola, Angie Sí Ay, hermosa Te quiero Ya la tenemos en Romana También para ver Si la vendemos No, para convocarla También a un live Pero ya vamos En su momento Ya tengo la agenda Creo que no tengo la agenda Así que vamos Vamos a aprovecharnos De Angie después Para poder convocarla Ahorita en diciembre Que tenemos días cortos Porque se viene 24 Que para mi suerte Cae jueves Que 31 cae jueves Así que estamos No sé qué bien Estamos ahí Vamos a estar Mientras estamos Haciendo la entrevista Estamos comiendo el pavo Y mientras estamos Haciendo la entrevista Estamos tirando pirotecnias Aquí adentro Bueno, aquí no puedo Bueno, siguiente punto Ahora que tú hablabas De los LPs Ese por ejemplo Me parece un tiempo lindazo Porque Era una manera Diferente De vivir la radio Tú corrías A buscar la música Los LPs Y poner ahí Y poner ahí La aguja Y estar pendiente Y las cartucheras Era una manera Así diferente De sentir Y de vivir Y la conexión Con el teléfono Bueno, ahora ya Todo está tan automatizado Ya poco te llaman Por teléfono Ahora son Los mensajes de WhatsApp Sí ha ido cambiando ¿No? Pero ¿Sabes qué? Joder Me siento afortunada Porque conozco eso O sea, tuve Gracias a Dios La posibilidad De estar En el tiempo De los LPs ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos? Y menos Y cuántas agujas Quebraste Que era lo peor de todo Tú la quiebras Tú la pagas ¿Cuántos años? Pero Y todo lo que ha venido Hasta este momento Es hermoso Es hermoso Vivir Esa evolución Tecnológica En la radio Sí, yo también Por suerte Aprendí con los más Veteranos de la radio Allá Yo empecé ya tarde Años noven Bueno, 2000 en realidad No empecé años noventa Si bien salió una canción En ese tiempo De los años noventa Yo remedaba Al locutor Que presentaba Y vamos a escuchar La canción de Arjona Historia de un taxi Creo que decía No me acuerdo Una cosa así Y yo le remedaba Pero hasta ahí no más Porque yo fui un Bueno, mejor dicho Ni te cuento Tendrán que entrevistarme Si quieren saber Mi vida Por favor Así que Yo, yo Yo te entrevisto En el programa Te quiero más Jime Jime Dice O ver un caballero De la voz Ay, gracias Angie Un par de talentosos Un abrazo Gracias Una linda Angie De verdad Ella es otro De los regalos Maravillosos En esta pandemia Sí, porque hemos tenido La posibilidad De conocer A A montón de Gente De la industria De la De la grabación De la voz Antes de la pandemia Yo creo que No Sabíamos Obviamente Conocías de pronto Allí Dos que tres Personas Pero hoy Creo que tú Debes pensar Lo mismo Se está haciendo Una familia Está creciendo Esta industria Y es hermoso Porque todos Amamos lo mismo Y todos queremos Lo mismo Que realmente Se fortalezca Poder todos Hacer conciencia De que esta Es una profesión Que merece Su respeto Y primero Empezando Por nosotros Y también Por la gente Con la que Tenemos la posibilidad De trabajar Sí Definitivamente Y sobre todo Vamos a hablar Justamente Esa era la pregunta Que yo tenía Entre manos ¿Cómo ves el tema De la era digital? Que ahora podemos Estar así Cerquitas Cerquita A pesar de la distancia Que hay De aquí a Quito Que no hay mucho Pero ya en su momento Hablé con alguien De España Alguien de Estados Unidos Alguien de Colombia ¿Cómo tomas Esta tecnología Que ahora ya podemos Grabar para otros países Y bien no tanto Invadir Porque cada país Tiene sus leyes En cuanto a los talentos Pero ¿Cómo lo tomas? Sobre todo Tomando en cuenta Lo que nos está Regalando Adella Normita Y toda la gente Que está dentro Adella Justamente lo que te decía Que es esa posibilidad Que nosotros Tenemos ahora De poder conectarnos El mundo ya Es así Chiquitito O sea Estamos Para que una En poquísimo tiempo Nos haya llegado Al mundo entero Nos estamos dando cuenta De que todo Está conectado En este mundo Y cómo no Esta profesión Así es que Yo pienso que la tecnología Sí nos acercó Y lo que tú dices Nos da la posibilidad De grabar Para otros países Que otras voces También tengan La posibilidad De sonar Acá en Ecuador Y no solamente En la parte comercial Sino también Como para producir Programas ¿Por qué no? Es lo que conversaba Por ejemplo En JC La radio Ya tiene que hacerse Internacional Hay muchos talentos Que pueden colaborar Con nosotros Este es un mundo Globalizado Estamos todos Interconectados Y la tecnología Mira que nos permite Hoy en día Justamente Conversar Y a través De la computadora Y cuándo Pensar Que nos íbamos A hacer una entrevista Por Zoom Eso era ¿Cuándo? Era loco Yo no habría pensado No existía ni Zoom No existía ni Zoom Ni claro Ni siquiera Se conocía Así es que Bendita sea La tecnología Que nos permite Hacer programas Mira la pandemia Nos mantuvo en casa Y nosotros Estuvimos trabajando Desde la casa Hacíamos los programas Desde la casa Ahora ya estamos En la radio Pero Qué hermoso Que pudimos Seguir haciendo Lo que nos gustaba Seguir grabando Seguir trabajando Laborando Y creciendo Y aprendiendo Porque por ejemplo Esa es otra de las cosas Que Yo siempre quise meterme En cursos De locución Pero O había que viajar Invertir Como un poco más de dinero Pero fíjate que En esta pandemia Fue cuando más Ocupada estuve Porque me metí A cantidad de cursos Que Lo que más pude Qué hermoso Porque lo podías hacer Por internet Cosa que antes ¿No? Entonces Sí tiene sus Yo creo que ha sido Una bendición En algunos sentidos Ha sido Hay cosas negativas Obviamente Ha habido mucho sufrimiento Y mucho dolor Pero Pero creo que Tenemos que rescatar Un montón de cosas Que nos ha traído Esta pandemia Sí En definitiva Definitivamente Definitivamente Permíteme Que Katy González Yo entrevistaré A Over Dice Levanta la manito Ya veremos Ya veremos Katy O Kate Yo le puse Katy Pero es Kate Katie Dice Katie Saludos desde Perú A los dos Dice Excelente entrevista Dice Pablo Julio Ah cierto Nos están retransmitiendo Por un canal Por cable Que hay por aquí En mi bella ciudad Por aquí cerquita En la Manga del Cura Una zona muy turística Muy hermosa Ya habrás escuchado tú De la Manga del Cura Y nos están retransmitiendo Paraíso la 14 Parroquia Santa María Y la Comuna Unión y Progreso La Bramadora Y todos esos lugares Donde están conectados Ay que lindo Saludos a todos tus amigos Ya me voy a poner la clave Estamos siendo retransmitidos Por Qué buenísima Ahora Este ¿Cómo ves Esta 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 personalidad Que le están dando Al tema publicitario Y cuando te dicen Ya no hay Ya no quiero que suenes A locutor Este ¿Cómo la ves? ¿Cuál es El secreto Que hay detrás De todo ello? Claro Al inicio Cuando te llamaron Te llaman locutar Pero por favor No suenes a locutora Ok ¿Cómo haces? Obviamente Hoy lo entiendo Obviamente creo que todos Lo entendemos Es simplemente eso De por favor Conéctate Con el mensaje Llega la gente Sé empática Transmite Las emociones Que todos nosotros Queremos sentir Es eso Y sabes que Me encanta Y me parece bien Porque Bueno Necesitamos escuchar Lo que te decía Hace un momento Una palabra De ánimo De aliento Gente común Y corriente Que te hable Creo que durante Mucho tiempo También nos vendieron Nos vendieron Muchas cosas Empaquetadas En radio Y en televisión Y me encanta Que incluso En los medios De comunicación Ahora tú Ves a gente Normal Ves a gente Normal Haciendo televisión Ves cosas Que antes No veías Y eso me encanta Porque todo Es mucho más Natural Este más Para todo el mundo Que bueno Eso me gusta No solamente Ahora es la reina De belleza La que está en la televisión Sino Si Porque eso es lo que Se buscaba Ya hay cerebro Ya hay cerebro En la comunicación De la televisión Por lo que entiendo Perdón No 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 Espérate Sin peyorizar No 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 Porque hay mujeres Hermosísimas Y con mucha Inteligencia Simplemente Que si se buscaba El estereotipo De la mujer Guapísima Como Y eran las únicas Que podían estar En televisión Pero no Hoy en día Son mujeres Normales Que llegan Al público Y eso se busca En todos los medios Y en la radio también Simplemente gente Que conecte Ahora Lo que hablamos Al inicio Ya no es La voz del hombre Ni la voz de la mujer No Conéctate Con la gente Mientras Más te sientan Tú Mientras seas natural Mientras seas Empática Con la gente Van a seguirte Van a estar ahí Son amigos Y tú lo sientes Y esa es otra De las ventajas De la tecnología Porque Estás conectándote Con ellos Y ahora En redes sociales También Te escriben Por todo lado Entonces Todo se ha pluralizado Sí Definitivamente Y más responsabilidad Para nosotros También Porque Ahora nosotros Ya a una edad Comenzamos a ver Cosas que hacen Los chicos Ya no estamos viendo Casi lo que hacen Los adultos Porque si bien Ya con ellos Tenemos contacto Dialogamos Y toda la cosa Estamos viendo Qué hacen los pequeños Para no quedarnos Atrás ¿Estás en TikTok O no estás en TikTok? Pregunta de rigor No No estoy Lo que pasa es que No estoy No No lo comprendo Siempre dice No sabría Qué hacer No sabría No sabría Qué hacer En TikTok No sabría No sabría Qué bailar Qué video Subir No No estoy He visto Muchos videos Y disfruto De aquellos Que Que tienen Mucho grasejo Y son muy espontáneos Y les encanta Me encanta Yo disfruto Yo creo que soy buena Disfrutando los videos Que hacen Pero No No tengo No sabría Qué poner ¿Qué proyectos Tenías Para este año Y al fin Llegó la pandemia Y bueno Se quedaron pausados ¿Y qué viene Para el 2021? A ver Tenía un proyecto Pero que ya Se va A materializar El 2021 Era para este año Pero Es un viaje Es un viaje A Alemania Y Ese es mi proyecto Hoy en día Reunirme con la gente Que quiero allá Mis hijos Están allá Y también Bueno Cosas de trabajo Y bueno Era para este año Y ahora está Para el 2021 Y la maravilla De la tecnología Es que nos permitirá Igual Seguir Laborando Seguir haciendo Lo que nos encanta No importa Donde estemos Sí Definitivamente Definitivamente ¿Cómo está el clima de Quito? Me decías tú Que estaba lloviendo ¿Cómo está eso? Aquí estoy viendo Por la ventana Y está lloviendo Está lloviendo Y está frío Pero hay una vista Maravillosa de Quito O sea que Ahorita tienen ¿Qué? 9 grados Una cosa así Sí A ver Yo creo que Unos 10 grados Vamos a estar A unos 10 grados Está frío Pero a veces Es rico también Si tienes una buena compañía Está bien el frío Si tienes una buena colcha De tigre Si tienes una buena colcha De tigre No pasa nada Nada No hay frío Que uno No pueda soportar ¿Cómo te va Este tema De las redes sociales? ¿Cómo manejas El Instagram? Si te va bien El Facebook ¿Dónde estás? ¿Dónde te puede encontrar La gente? ¿Sabes qué? De las redes sociales A ver Yo empecé con Facebook Y Cada una Tiene su Su gracia Porque en Facebook Puedes como Socializar Más Escribes más La gente Tiene menos problema De leer aquello Que escribes Tengo ahora También Instagram Estoy como Jimena.celli Y bueno Sí Es otro manejo Me gustan Las redes sociales Porque Tengo contacto Con Primero Con Quienes son Mis oyentes De hace mucho tiempo Quienes escuchan JC Radio Acá en Ecuador Y también ahora Que me ha permitido Conectarme Y conocer A colegas Del medio De otros países Es lindo Me encantan Las redes sociales No soy muy asidua No estoy subiendo Constantemente Pero Estoy presente Estoy presente Me gusta Subir un poco De mi vida Un poco De lo que hago De Mis trabajos En general En general Así es que Ahí estoy En Facebook Y en Instagram También Dice Ramiro Torres 10 grados La capital En este momento Saludos Una amena Entrevista Ah mira No me equivoqué Oye ¿Qué programa Tienes ahora En La Bruja? ¿Ahora ya no estás De madrugada? No Imagínate Sabes que Ese es el único Horario Que no he hecho Porque he hecho Todos Empecé lo que te dije Fin de semana Hablaba solo Cada media hora Luego De 7 a 10 De 5 a 7 De 2 a 5 Luego de 10 a 1 He hecho Los almuerzos He hecho Trabajé de 9 a 12 De la noche Muy de madrugada Para mi madrugada 6 de la mañana A 8 Y hoy estoy De 8 a 11 De la mañana Y estoy trabajando Con Galito Galito Pérez Es mi compañero A quien quiero mucho Nos llevamos muy bien Es un programa Muy entretenido Hablamos de todo Música Topamos diferentes temas Yo creo que sí Eso es importante Por ejemplo Ser una buena compañía Una agradable compañía Para quienes Escuchan la radio A ver Hay muchas personas Que están viendo O ven este podcast En su momento Lo escuchan Y dicen Yo como que me gusta La radio ¿Qué hacer? ¿Qué necesito Para llegar A la radio O para decir Pues ahora Si puedo yo Hablar en vivo Porque muchas veces Hay que considerarse Que también uno Tiene limitaciones Y no digo Que no pueden hacerlo Sino que toca Prepararse Ajustar Tuerquitas Pero esas personas Que dicen Me encanta la radio Quiero entrar a la radio ¿Qué deben hacer? Pues que se lancen Que busquen La oportunidad Primero Sobre todas las cosas Que busquen La oportunidad Y que se preparen ¿Sabes? O ver Porque creo que también Ese es un Pero chiquitito Que una vez Que alguien Llega a la radio A veces A veces Podría considerar Que ya lo logró todo Pero nada que ver Esta es una profesión Como todas las profesiones Que requiere Preparación constante Diaria No creer Que lo sabes todo Porque ese Es el problema También Que a veces Miro Bueno Te quedas en la zona De confort Pero hay mucho más Que descubrir Hay mucho que hacer Y todos los días Aprender No perderle el miedo Al micrófono ¿Sabes? El respeto Porque el momento Que tú vas Y sin preparación Y te sientas Y dices Bueno yo aquí Voy a hacer el programa Y ya aquí Llego yo Ahí Simplemente Has perdido La batalla Porque Si hay algo Que tú Debes hacer Es respetar Al micrófono Y cada vez Que lo abres Estar consciente Dependiendo Del trabajo Que hagas Pero por ejemplo En este caso Radio Estar consciente Que tú llegas Completamente preparado Y que estás listo Para entregar Lo mejor de ti No es solamente Abrir el micrófono Y hablar cualquier cosa Tú tienes que estar preparado Debes leer mucho Debes leer Lo que pasa En la actualidad Estar pendiente De todo Debes ser una persona Que conoce Un poco de todo Aprender a hacer Una entrevista Entonces Mi sana Sugerencia Es que Te gusta la radio Hazlo Busca la opción Busca la oportunidad Pero por favor Prepárate Para que seas Uno de los mejores Ese He dicho Ya no digo El otro Saludos A Jime Dice Omar Zambrano Yo siempre Que subo A Quito Dice Escucho JC Es serio Qué lindo Gracias 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 Omar De lunes a viernes De 8 Aquí De 8 De la mañana A 11 De la mañana Ya Échale Entonces Ahí le puedes escribir A Jimenita Jime Voy a Pidan Pidan canciones Saludos también Gracias Omar Por estar con nosotros Bueno Se nos fue el tiempo Jimenita Un gusto Haber dialogado contigo Gracias por Cuéntanos Hay que contar un chiste Ya les había dicho En mi live En Instagram Que estuve haciendo algo Jimenita Tiene algo que contarnos Al final Esta es la cereza Del pastel Porque No sé si estás en tu casa Te llegó la energía O qué Porque dijo No llega la energía En mi sector ¿Qué hacemos? Estaba desesperada Por las 6 y media De la tarde Y se fue la luz Desde las 3 de la tarde Yo ¿Qué hago? Yo ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? No Tuve que buscar A dónde ir Tuve que Claro No te iba a quedar mal Entonces Tuve que buscar Un refugio A dónde venir Y poder conversar contigo Con todo O sea Al fin no te llegó la energía Estás en otro lado Sí Estoy en otro lado Yo vivo Fuera de Quito Entonces Tuve que venir a Quito Y hablar con alguien Yo Por Dios Ayúdame Porque no tengo Y sí Claro Claro Ventes Es una persona Que quiero mucho Y me vine para acá Que me ayude Porque si no Ya me voy a sentir mal Toda la noche Y toda la semana No Para nada Sí más bien Estoy súper agradecida Contigo Súper contenta De poder conversar contigo De conocernos De interactuar De saludar A tu público Y de Bueno De poder Intercambiar aquí Cositas Sobre la profesión Esta profesión ¿Sabes qué? Para mí es un oficio Tan hermoso Me ha dado tanto Me ha dado todo Sí Se puede vivir Bueno Se puede vivir De locución Ya Ya tú estás viviendo Así que Yo Bueno A mí mi esposa Me mantiene Pero eso es otra cosa Bueno Yo creo que Sí Tiene sus bemoles Esta profesión Tiene sus bemoles Pero Yo creo que No es que A ver Una de las cosas Que uno debe lograr En la vida Es hacer lo que a uno Le gusta Para no trabajar Es lo que siempre decimos Entonces Si nosotros Nos sentimos Tan felices Haciendo esto Hay unas etapas Hay Aquellas Épocas de vacas gordas Aquellas Épocas de vacas Flacas Pero Es una profesión Bella De la cual Uno Uno sin duda Puede vivir Aquí o en cualquier lugar Hay que Hay que Hay que lograr Hay que buscar Hay que hacer Y no quedarse Porque sabes que Lo que sabemos Es que No solamente puedes hacer radio Puedes hacer un millón de cosas Hay muchos campos Donde Donde podemos Estar Y movernos ¿Qué tan técnica eres tú Sabiendo que tenías que estar en casa Tomar un micrófono Tal vez para grabar Tal vez para irte en vivo ¿Lo sabías hacer? ¿O alguien te dijo Esto tienes que hacer, Jimena? No, nadie me dijo nada Yo Equivocándome Equivocándome Aprendí Todo ha sido equivocándome Y que bueno Gracias a Dios Y que me sigue equivocando Para poder Seguir aprendiendo No lo sabemos Solo sé que nada sé Eso mismo Digo yo Mientras más aprendo Sé que nada sé Sí ¿Cómo antes no hacía esto? ¿Cómo antes no podía? No Te das cuenta No sabemos nada Todavía hay tanto por descubrir Bueno, mi querida Jimenita Un éxito Una buena vida Una feliz navidad Un buen año Porque seguro ya Nos estaremos whatsappeando Pero no hablando así en vivo Entonces Una buena vida Siempre me encanta decir Porque bueno Hay que De los De los horrores Aprende Y de los momentos difíciles Se sale Y de los momentos felices También hay que serenarse Porque si no Si nos vamos de largo Con esos momentos felices Perdemos los pies en la tierra Volamos demasiado Y al fin pues Cuando nos caemos Nos caemos muy fuerte Entonces Eso es Es cierto Overgracia Gracias Me encantó Conversar contigo Gracias por la invitación Y pues bueno Déjame ver Cuando podemos conversar En la radio Y te entrevisto Mmm Qué vergüenza No Qué pena Yo en vivo en radio Qué vergüenza Oye Una pregunta última Antes que nos hallamos En esa media hora Cada media hora ¿Qué decías? Porque no creo que hablabas Diez minutos Sino que Media hora No sé cuántos segundos hablabas ¿Sabes qué? Tenía en ese tiempo Porque no tenía idea De lo que era hacer radio Tenía un amigo Que era fan de la radio Y yo fui Le dije ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y me dijo Verás Tienes que hablar Como es sábado en la noche Entonces tienes que hablar De que la fiesta Que no sé cómo Y yo me anotaba todo Anotado Escrito Y me leía Leía Y claro Hablaba de que Y que la música Y que Que quieres escuchar Y comunícate Te regalabas Y cosas Lo típico Lo muy sencillo Cuando empiezas A hacer radio ¿No? Con tropiezos Con tropiezos Pero Lo que te decía Siempre he notado Yo no abría mi boca Si no estaba ya hecho Y escrito ¿Y ahora? ¿Ahora lo sigues haciendo? ¿Sabes que sí? Cuando Y eso Y eso Es una Es una recomendación Que me permitiría Hacer A quienes Por ejemplo Estamos en vivo Y queremos enviar Un mensaje Que sea contundente Un mensaje Que Que no dé paso A equivocaciones Cuando yo quiero Enviar un mensaje Sí Ahí en el acto O sea Escribo Yo no me escribo De la A a la Z Pero sí Las cositas ordenadas Las ideas Para que tú desarrolles Porque no podemos creer Que no nos vamos A equivocar Que somos infalibles No Y por eso Tropezamos Porque de pronto Queremos decir algo Y nos sale al revés Entonces En lo personal Yo sí lo hago Cuando quiero Mandar un mensaje Que sea Directo Que me entiendas Que te llegue Yo lo tengo escrito Lleva más tiempo Pero es Un mensaje Más efectivo Oye Sí No hay paso A la equivocación Dicen que vuelvas A ser la vaquita Yo no sé No Qué vergüenza Muchas gracias Amigo No sé qué Hola Soy la vaquita Una cosa ¿Sabes qué? Me encantaría Tener esa grabación Para morirme De la risa Porque yo no sé Cómo habrá salido ¿Cómo me puedes llamar? Mi primera grabación Es ser de una vaquita Y salir al aire Qué hermosa experiencia Gracias Qué lindo Les agradezco Confiaron en mí Normita Nuestra voz Logra eso Conectar Sí Definitivamente Es cierto Mejor que ni nos vean Apaguemos cámaras Déjame y apago Bueno Ahora sí nos vamos Estamos ya como el borracho La última Y nos vamos Y estamos ya como el borracho Es cierto Es cierto Gracias Robert Gracias Te agradezco un tono Y bueno Gracias a todos Tus amigos Quienes te oyentes Escuchan Te siguen Bruja En punto com Radio La Bruja La Bruja ¿Cómo está en punto com? Arroba La Bruja Ecuador Para que nos sigan Por favor La radio En las redes sociales Arroba La Bruja Ecuador Y te escuchan en línea También Por la página web Todas las mañanas De 8 a 11, 12 Ya me olvidé Yo tengo una mente Muy de publicista Se me olvida El apellito JCRadio.com.es Y de 8 a 11 De la mañana Por favor De 8 a 11 De la mañana Estamos haciendo magia No se pierda Escuchen ¿Cómo se llama tu programa? Magia Magia Sí, tal cual Sí, se llama magia Y todo lo resuelven Ustedes en la radio Con temas de Esoterismo Una cosa así Luego Hay otros nombres ¿Qué nombres más Tiene la radio? Magia Hechizo Talismán Embrujo Brujería El Castillo Mágico Las brujas Eso para el fin de semana Las brujas Bueno Hemos estado En este podcast Número 23 Con Jimenita Selly Locutora Publicista Creativa Diseñadora De su propia vida Bueno Una mujer Hecha y derecha En la radio Y que dice Que también Así sea Transcendiente Con una plaquita Va a seguir haciendo radio Porque le encanta La radio Así que Imagínate hablar Sin placa ¿Sabes qué? Sí Yo creo que hasta que El cerebro Nos lo permita Porque de pronto Ya Con el tiempo Va pasando Y quieres decir algo Y para eso Están las notitas ¿No? Que se te va olvidando Y ya Bueno Podcast número 23 YouTube Va a estar en un rato Así que ahí pueden Nuevamente Escucharlo Compartirlo Estará en Anchor FM En Spotify En un ratito Ya le paso Todos los enlaces También A nuestra amiga Jimenita Para compartir Así que Nos vemos En nuestro próximo Podcast Que sería La próxima semana Déjame ver ¿Dónde está mi agenda? Permíteme hacer sponsor Ahora ¿Dónde lo tengo? La próxima semana Es diciembre ¿Verdad? Sí Ya tan rápido Andreita Fernández Andreita Fernández Estará la próxima Semana Aquí Para que vea Bien Ella es la Fono Abudióloga De Adelia No sabías Bueno La próxima Conéctate Porfa Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré En punto A las 8 Eso es Buenísimo Nos despedimos Gracias por haber estado En este Facebook Live Saludos a todos los países Saludos a los que no nombro Pues a veces dice Y Perú ¿Por qué no lo nombras? Me dijeron una vez Bueno Perú también Gracias por estar acá Y todos los países Donde podemos conectarnos Y llegar con este mensaje Ahora me voy a Al Facebook Y toca finalizar No hay ni un mensaje Que se nos quede ¿No? Chaito Gracias Gracias